hola muy bienvenido a otro vídeo de mi canal yo soy Lenis y hoy nosotros vamos a hacer este hermoso vestido que me encanta mucho bueno estamos haciendo la parte delantero que es abajo de la sisa y yo creo que ustedes todos le van a gustar yo desde quedo mi cantillo en otro vídeo de ayer nosotros cerramos nuestras vueltas empezando a hacer la parte alegre ese motivo si yo me imaginé que necesitaba hacer más vueltas pero no ya le guía ella la última vuelta de esta parte de punto mira como que se quedó y ahora nosotros vamos a hacer la piña del medio yo tenía una noticia una noticia acá en ese punto si ha sido un punto alto o se lo cerramos para empezar a hacer las vueltas de la van a pensar más después de hacer las piñas bueno yo me regaló que acá mismo se empieza a hacerla si te gusta mi vídeo si te gusta mi contenido por favor regálame el like y comparte en tus redes sociales y no olvides de suscribirse a mi canal clicando a ti para las notificaciones clic en la campanita perdón chicas es que me equivoqué en todo lo que estaba diciendo y ahora vamos a hacer en otro vídeo empezamos a hacer la sisa que es en este punto trabajamos haciendo así así y ahora llegamos a este punto en medio de este que es la parte que tenemos en el escote que es el punto red nosotros tenemos que hacer ahora uno dos tres cuatro yo voy a hacer cinco cadenas en medio de este espacio le hago uno punto alto uno dos tres cuatro cinco acá le hago uno abanico nuevamente y le sigo haciendo los abanicos yo me imaginé que esta parte se quedaría un poquito abajo pero que se quedó una línea recta no hay problema para mí no hay problema si dos cadenas uno punto alto en medio de este y le sigo haciendo tal cual hacemos la última vuelta bueno ahora nosotros creo que creo que más dos vueltas nosotros tengamos cerrado esta parte en la arriba de este punto alto tal cual hicimos para esta piña mira punto alto acá igual que hicimos esta punto alto pues no punto y le empezamos a hacer las abanico las piñas la piña por completo ahora yo voy a hacer a mi vuelta y vuelvo con ustedes cuando ya tengamos ya esta parte llegando acá si vamos juntos porque después de esta parte vamos a hacer la parte de los los abanicos cuando tengamos cerrada esta piña de este punto nosotros vamos a hacer unas vueltas de abanicos que es también lo que tenemos en la espalda si es delante de la espalda se queda igual y después se empieza nuevamente a hacer las piñas para la falda creo que que tenemos un poquito más de trabajo pero creo que en dos vídeos tengamos cerrado y el vídeo de hoy nosotros vamos a cerrar esta parte en vez a la parte de las piñas que es para trabajar la parte de la espalda también vamos a hacer a todos nuestros trabajos juntos si vamos juntas chicas bueno así que voy a hacer en mi vuelta yo hice el vídeo en portugués por eso estoy haciendo ahora empecé con abanico le hago dos cadenas y arriba del punto alto le hago otro punto alto pero yo no dos tres cuatro cadenitas punto alto arriba de punto alto dos cadenas abanico hacia dentro de abanico hay una cosa que yo tengo no sé mi cabeza no está tan buena para imaginar eso ahora pero yo creo que tendremos un pequeño problema para hacer nuestro vestido porque mira en delantero tendremos unas vueltas que son de abanicos y la espalda también yo imagino que delantero de espalda las vueltas de abanico se encuentran entonces lo que yo no sé es como lo voy a hacer nosotros vamos a mirar en la foto la imagen original uno dos cadenas punto vía libre de punto alto y vamos 23 y vamos juntos en descubrir cómo lo vamos a hacer porque yo no sé no dos cadenas hasta porque este hasta piña de acá se queda que se quedó un poquito igual una línea recta con las otras entonces yo no sé cómo lo voy a hacer para lograr porque ella se parece que se queda un poquito abajo entonces lo que puedo hacer es poner una cadena más unas visitas de cadenas a más en ella o dos puntos altos de más para hacerlo va a ser y mejor el detalle de los abanicos 2 3 y 4 punto alto 1 punto v le hago 2 cadenas de aparición 1 y 2 2 cadenas 1 2 ahora llegué acá 2 cadenas 1 punto alto arriba del punto alto de mi base y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y punto alto y lo voy a seguir haciendo hasta el final de mis vueltas si se quedando así y ahora vamos a mirar porque ya estoy en el punto desde donde se empieza a hacer la parte de los abanicos en la espalda pero yo imaginé que delantero y espalda en esta parte se trabajaba igual pero para mí no se quedará igual ¿por qué? porque yo ya estoy empezando a hacer las piñas y cuando miro la imagen tengo la misma impresión que delantero se hace una cosa y la espalda se hace otra y bueno vamos juntos mirar y descubrir lo que hicimos porque solamente de acá nosotros vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas, 8, 9 vueltas son 9 vueltas que vamos a hacer y así yo creo, yo imagino, yo pido yo a dos que se quede listo bueno vamos juntos 6, 6, 6, 7, 8 no me voy a dejar que se quede elENTIGHTS Gracias por ver el video.